¡Hey! ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giovanni Oop y el día de hoy quiero hablarles acerca de algunos cambios que hubo en los Rex junto con el precio de los nuevos cascos. Antes de iniciar quiero mandarles un saludo a estos tres cracks, Slice Tomato 32, Talish Panda 28 y el crack de cracks de Robocop 19. Por haberme dado La Perdición del Profeta, Pistola de Hero 1, Colmillo del Destino, Fue Glorioso, Tuberías Pro, Ametralladora de Jorge y los dos Phaeton respectivamente. Cualquier arma o vehículo legendario ultra raro entre otros que ustedes me den es bienvenido y de esa manera se los voy a agradecer en mi próximo video con un máximo de 3 suscriptores. Habrá quienes les guste mi forma de mandar saludos y habrá quienes no, y eso se ve reflejado en los comentarios, eso es válido, pero en fin, yo no los obligo a nada. Como ustedes recordarán, desde el día 27 de enero hubo una serie de cambios en los niveles de armas y vehículos, todo esto para hacer más balanceado a Warzone. Bueno, entre comillas, los primeros cambios en vehículos fueron estos. Para solicitar el Onigongous deberás tener nivel 3 y no 4 como se manejaba anteriormente. El Grey Antiaéreo conservará el mismo nivel 5, pero pasó de ser ultra raro a solo raro para que sea más frecuente en los packs, es decir, basta con abrir packs de plata para la certificación. El Banshee y Mantis ahora serán nivel 5. Cuando seas nivel 3, un consejo sería que solicites un vehículo aleatorio. Es muy probable que te salgan estos dos vehículos mencionados, pero será cuestión de suerte. Respecto a las armas, el cañón de incineración Río de Luz se necesitará ahora nivel 5. El láser Spartan ahora será nivel 4. Y todas las torretas bajan un nivel a excepción de la ametralladora de Jorge y de todas aquellas que ya contaban con nivel 2. Los días pasaron y estos cambios fueron aceptados por todos los jugadores. De hecho, hasta hubo una retroalimentación, a tal grado que a partir del 3 de febrero se presentarán los siguientes cambios. El Wasp normal, Oni y Hannibal pasarán a ser nivel 4, 5 y 6 respectivamente. Por ejemplo, en los mapas donde hay jefes al iniciar la partida, la mayoría alcanzamos el nivel 3 en los primeros dos minutos. Quieren evitar que los Wasp salgan de una manera prematura. El Phaeton ahora será nivel 7. La Gunfighter o Pistolero Magnum será nivel 2. Los desarrolladores notaron que al llegar al nivel 3, todos usaban el rifle de batalla o la carabina y se olvidaban de la Gunfighter. Pero nadie en su sano juicio haría de menos al rifle de batalla. Tactical Magnum ahora será nivel 3. El rifle de batalla con silenciador se le restará un punto y ahora será nivel 3. Las armas con mira híbrida y la Morph, por ejemplo, el rifle de asalto del nivel 4 al 1. El rifle de batalla del nivel 6 al 3. El DMR del 8 al 6. El subfusil bajará de nivel 7 al 4. La pistola de plasma normal ahora será nivel 2. Y el vehículo aleatorio nivel ultra raro subirá de nivel 6 al 7. Aquí va lo mejor. El cambio más destacable será en los modificadores de armadura. Como todos saben, para solicitarlos se requería de nivel 5, pero ahora los jugadores tendrán más opciones a medida que suben de nivel en cada partida de Warzone. Cuando seas nivel 3 podrás solicitar muerte desde el cielo, granadero y maletín de patrulla. Para el nivel 4 será automédico, potenciador de velocidad, granada de fragmentación, plasma y astillas. El nivel 5 podrá solicitar potenciadores de reflejos, mochila propulsada mejorada y fuerza incrementada. Y así llegamos hasta el nivel 6. Sensores avanzados, timonel y escudos mejorados. Recuerden que todos estos cambios se presentarán a partir del 3 de febrero. Una cosa más acerca del nuevo casco secreto Timmy. El estudio por fin habló sobre el tema. Desafortunadamente no dio detalles de cuántas partidas personalizadas o cuántas horas se deben jugar para obtenerlo. Afirman que serán muy evasivos los próximos días. Yo creo que los desarrolladores pretenden que juguemos en los nuevos mapas o modos de juego creados por la comunidad para impulsar la creatividad. Y no solamente se queden en el olvido. Por eso no quieren revelar el número de horas o partidas. Y ya para terminar, por fin tenemos el costo de los nuevos cascos que llegarán el 9 de febrero. Les dejo una imagen del pack para que sepan lo que nos espera. El costo de este nuevo pack será de 9.99 dólares, que se resumen a 129 pesos mexicanos, pero también existe la opción de comprarlos con puntos de suministros. Para ser exactos costarán 150 mil. Lo mejor es que los 9 cascos los podrás adquirir en un solo pack. Así que ya saben, empiecen a ahorrar. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal y que tengan un excelente día. Adiós.